Cambiamos de deporte y hablemos de un deporte mágico. Si usted ha visto la saga, las películas de Harry Potter, seguramente le sonará familiar lo que vamos a hablar y que vamos a presentar a continuación. El Quidditch es un deporte que tiene ojo a aficionados, fanáticos en el Perú. ¿Lo duda? La nota de milagros lo avisa. La magia y el deporte se juntan para los apasionados de las sagas del mítico Harry Potter. El Quidditch, un juego extraído del universo de la película del niño mago, comienza a tomar aficionados en nuestro país de la mano de un grupo de jóvenes que ven en esta nueva aventura deportiva un motivo real para ser campeones mundiales. Esto no es algo que tengas que ser muy fan para venir a jugar. Es solamente que te interese el deporte y que te animes a probar cosas nuevas. Así como lo oye, el Quidditch ha comenzado a tomar masificación y pretende convertirse en un deporte común y corriente como los que ya estamos acostumbrados a practicar, puesto que somos, junto con Argentina, una de las potencias en esta disciplina. ¿Los equipos de repente que integran esta federación o que están interesados en este deporte? Ahorita son ocho equipos en Lima y en provincia tenemos información de dos y algunos se están formando. Como hemos empezado a tener una gran difusión, hay varios mensajes que nos llegan que quieren que se juegue el Quidditch en cada provincia y estamos tratando de formar equipos bases a la distancia en realidad, aunque es un poco difícil porque no estamos nosotros en la provincia, pero estamos intentándolo. ¿Cuál es el objetivo en sí o de repente la meta que quieren ustedes cumplir como federación de este nuevo deporte? Entre el staff, entre todos mis compañeros que en realidad apoyamos esta idea, la meta es de que se juegue en todo el Perú el Quidditch, que tal vez sea considerado deporte nacional también, porque en realidad en pocos países se juega y esa es la meta, que todo el Perú juegue el Quidditch. Con una federación ya formada desde el 2008, año en el que se jugó el primer partido en la capital, estos jugadores han participado ya de dos campeonatos con muy buenos resultados y con estos se espera la descentralización del deporte. Tenemos dos campeonatos, tenemos la Copa Federación Peruana del Quidditch, que es un campeonato relámpago, y el campeonato nacional del Quidditch, que es un campeonato de varias fechas, que se juegan diferentes fechas. Y después a final de año tenemos una ceremonia, una primación, buscando a los mejores jugadores de cada equipo. Lo que queremos es que la Copa Federación Peruana del Quidditch, como es un campeonato relámpago, es un campeonato también pensado más para los equipos de provincias. Si se llegan a establecer varios equipos de provincia, como verás, no podemos decirle acá a los equipos de provincia, como recién estamos empezando, que vengan cada fecha, pero sí podemos decirle que vengan una vez al año, y para eso está pensado ese campeonato, para que todos los equipos de Perú vengan esa fecha y esa fecha se juegue. El primer equipo ganador del campeonato relámpago son los denominados Victory Vipertu, o Dragones de la Victoria, quienes junto a su capitán salieron triunfadores en este primer torneo. ¿Y qué se siente de repente ser el capitán del primer equipo del Quidditch acá en el Perú? Se siente bien, uno se imagina esto en unos años, no sé, siendo algo mediamente famoso, y saber que yo, se puede decir, que ayudé a iniciar esto. Eso se siente bien. Porque eso todavía es como que se está masificando, o sea, la primera etapa es la difusión, digámoslo así, y bueno, ustedes son parte de eso también. Exacto. Cuando empecé esto yo no creí que fuera tan masivo, pero ahora que lo veo, veo gente llegando temprano, veo mucha gente que viene, eso me gusta, porque siento que puede seguir este deporte, y hacerse más interesante, más competitivo. ¿Qué quieres lograr con el Quidditch? Que se haga reconocido que al verlo de primera impresión no solamente piensen en fanáticos, en burlarse o algo así, que haya un grupo de gente que al menos se lo tome en serio. La dinámica de este juego es no tan sencilla para los que no han visto la película, pero según sus creadores, lo puede practicar desde el más fanático hasta el que no conoce nada, y los implementos van desde unas escobas artesanales hasta balones y aros del tamaño de una hula hula. Como saben, el Quidditch es un deporte de Harry Potter, un deporte mágico, pero le hemos traído la realidad, y hemos tratado de conservar la mayoría de características. Un campo balado, 50 metros de largo, 30 metros de ancho. En cada extremo, ahí están los aros, están a una distancia de una altura de 1,60 a 2,50 metros. Después está el área, que mide también 4 metros. Hay 4 balones, que son las 2 bludgers, pelota negra, que utilizan los golpeadores, una coafel, pelota roja, que utilizan los cazadores, que se introducen por los aros, y la pelotita dorada, que es la snitch, que se encargan los buscadores. Siete jugadores por equipo, como 3 cazadores, 2 golpeadores, un guardián, que sería el arquero, y un buscador. Se espera entonces que este deporte nos traiga alegrías y que por fin podamos ser sede de un mundial o participar de él en un tiempo no muy lejano, siempre que el apoyo sea masivo en todos los aspectos. ¿Qué es el objetivo principal en sí? Bueno, el objetivo principal es difundirlo por todo el país, y también estamos, aprovecho tus cámaras, para pedir un pedido a las municipalidades que nos ayuden con las canchas, en realidad. Sería bueno tener canchas de Quidditch, y también a las empresas privadas para que nos auspicien, para que nos ayuden a difundir mucho este deporte, que en realidad funciona, y creemos en ello. ¡Gracias!